Hola, soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles. Bueno, hoy os traigo una galletita que está riquísima. Se conocen como la galletita danesa y os va a encantar. Además, como veis necesitamos súper pocos ingredientes. 120 gramos de mantequilla, que sería una taza. 125 gramos de azúcar gras o también conocido como azúcar impalpable. Una taza, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla. 300 gramos de harina, que serían dos tazas. Bueno, pues aquí estoy mezclando la mantequilla junto con el azúcar. Es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Sacarla un poquito antes de la nevera. Esto lo podéis hacer con la batidora, pero vaya que yo lo hago así a mano, en plan casero y listo. Ahora le echo la esencia de vainilla. Esto le va a dar un aroma riquísimo. Y el huevo. Es muy importante que ya pongamos el horno a precalentar a 170 grados calor arriba y abajo. Ahí lo vamos mezclando. Y ahora, la harina yo se la voy a mezclar. La harina yo ya la tengo tamizada. La voy echando poquito a poco y la voy a mezclar así, con una lengua con movimientos envolventes. Bueno, esta galletita es la galletita que nos venía en unas cajas súper bonitas. Así, la galletita que se utiliza para tomar el café, el té, las de toda la vida. Aquí la estamos haciendo caseras. Y así, poquito a poco, vamos a ir mezclando la harina con los movimientos envolventes. Bueno, pues la masa, ya la masa de la galleta, mira, quedase con esta textura. Entonces, yo ya la he metido en una manga. He preparado mi bandeja de horno con su papel. Y estoy haciendo la forma de las galletitas danesa. Mira, podemos hacer así. Y queda una forma súper bonita, con una boquilla de estrella. Bueno, con la boquilla que tengáis. Luego podemos hacer otra así. En forma de aro. Quedan también muy chulas. Podéis hacer incluso iniciales de letra. Por ejemplo, vamos a hacer la... La de ángeles. O sea, podéis hacer miles de formas con las galletitas. Esta forma es mi preferida. Bueno, y ahora la llevamos al horno a 170 grados. Calor arriba y abajo, unos 15 minutitos. Pero ya depende de vuestro horno. Cuando veáis que se van poniendo doraditas por los filos, la sacamos. Bueno, pues mirad todas las galletitas danesas que salen un montón. Pues son esos gallepastitas de mantequilla. Esta es la caja que yo decía. Que mi madre la tiene hace un montón de años. Como veis que son súper bonitas. Y nada, yo tengo aquí ya una para probarla. Porque es que me huele toda la cocina a mantequilla. Que me encanta. Tan blanditas, pero crujientes. Como a mí me gustan. Bueno, esto para acompañarnos. Con un té, con un café, con lo que queráis. Están riquísimas. Y están más buenas que las que compramos. Vale, como veis. Con ingredientes súper caseros. Pues ya sabéis, seguid pidiéndome recetas. Porque como veis, me pedisteis esta receta y la he hecho. Mis recetas son súper fáciles y caseras. Dadle a me gusta. Comparte mi canal. Muchos besitos dulces. Y hasta luego.